hola amigos de vamos deportes estamos ya en la jornada 4 del fútbol mexicano apertura 2019 en estas predicciones presentadas a ustedes por runza autopartes junto a aldo medina cómo estás señorón esto muy bien ya contento de que una fecha más la cuarta ya se está yendo rapidito este torneo y es la fecha 4 y todavía los tornos en europa ni siquiera inician la velocidad del fútbol mexicano avanzado una tecnología avanzada siempre y eso en primera división porque ya en el ascenso mx victoria de visitante cuenta cuatro puntos también estamos revolucionando el fútbol pero bueno enfocamos en la visita de este viernes de pumas a tijuana enfrentando a los shorts una visita muy complicada creo que jugar en la cancha del estadio caliente siempre es difícil por el pasto sintético por el gran apoyo que tiene el conjunto de tijuana este con su afición son partidos muy atractivos luis estos conjuntos siempre nos regalan en promedio de 3 a 4 goles por partido en me ha gustado mucho como se ha presentado michel este con el conjunto de pumas dos victorias pierde ante tigres pero lo pierde jugando muy bien con bastante jugada ofensiva si bien los perdió simplemente por la grandeza de guiñac pero en verdad que creo que se ha estado bien pumas dominó el partido como tú dices venía de dos dos victorias no habían recibido gol hasta el gol de guiñac en el minuto 85 86 de este partido así que pumas está jugando bien no aprovecharon las oportunidades que tuvieron ante tigres y un muy buen equipo que es este equipo de monterrey pues te vacuna no y se acabó pero pumas está jugando bien lo que ha sido un un buen inicio de michel al frente de los universitarios y por parte de tijuana me gusta mucho el trabajo que está haciendo ya su segundo torneo oscar pareja al frente del conjunto de los cholos muy bien washington camacho su nuevo refuerzo ya lleva dos goles en lo que va del torneo pues contrataron a camilo zambeso un jugador muy importante para la liga mx tiene ariel wap este en agua el pan tiene también a miller bolaños tiene bastantes variantes incluso está en la banca está ángel sepúlveda que le fue bastante bien con las chivas y bueno ahí está el cubo torres que medio dormido pero bueno ahí está un ídolo de la chiva de la chiva de la chiva del houston dynamo bueno ya hablaste mucho de las bancas hablaste claro es que hay planteles en tijuana me gusta este plantel creo que tiene para poder meterse a la liguilla en este torneo creo que los dos equipos son candidatos a pelear los puestos de abajo en la liguilla no un sexto séptimo octavo lugar y es a lo que aspiran en este torneo entonces es un partido directo entre dos rivales que se van a estar peleando esos últimos puestos de liguilla en la fecha de siete fecha 18 ya son 18 de descanso también así es que aquí también descansan otra revolución del fútbol mexicano pero bueno yo me voy con un empate un empate creo que pumas puede encontrar la portería algo que no puede hacer ante nahuel guzmán de tigres en el partido anterior en tijuana viene de perder 3-1 ante la américa pero creo que también es un partido atractivo un par de goles por equipo 2-2 empate te la compro no no sé si 2-2 pero va a ser un partido con goles promedio de goles de 3 a 4 de 3 a 4 me quedo con un empate me quedo con un empate pues ahí está señores esta es la predicción de pumas visitando a tijuana empate los dos y bueno seguimos aquí en vamos deportes puntocom la mejor atención y el mejor servicio para el mantenimiento de tu automóvil lo encuentras en runza autopartes